Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro, no quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después, cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té. Pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té. Y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Entonces, ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo, y sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente. Y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo, y antes de terminarlo, se desmaya. No sigas metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo ¡Pero querías té la semana pasada! O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo ¡Pero anoche querías té! Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té.